Te invitamos a que nos acompañes a recorrer las novedades de nuestra cuenta regresiva, que gracias a tus votos y los de toda la cadena Radio Disney Latinoamérica, se renueva y actualiza cada semana. En este episodio, Leon Payne tiene al máximo escalador y Selena Gomez con Camilo se acercan a los lugares más altos de la lista. En la historia del ranking, celebramos el cumpleaños de un artista que llegó al número uno con su primer sencillo en el año 2002. Sebastián Yadra y Elton John junto a Dua Lipa son los ingresos de esta edición. Además, Carlos Vives nos cuenta los secretos de su buena vibra. Hay dos candidatos que generan una gran expectativa y también novedades en el top 5. ¿Quién estará en la cima? Lo sabremos al final de este podcast. Estos son los ingresos de esta semana. Inauguramos nuestra cuenta regresiva con el debut de Tarde, el más reciente lanzamiento de Sebastián Yadra. Hace algunos días, Sebastián asistió al desfile de Dolce & Gabbana en Venecia y aprovechó para grabar el video de esta canción en la histórica ciudad italiana famosa por sus canales, en lo que fue su debut como director. La semana pasada lo tuvimos como candidato y tú decidiste que en esta edición, Tarde, se ubique en el puesto número 30. Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó, ahora estoy llorando todo el río que lloró. No sé si es hora, o ya es muy tarde, ese es el precio de ser cobarde. Puesto número 27 The Lockdown Sessions es el título del álbum que Elton John publicará el próximo mes de octubre y que tendrá colaboraciones con Charlie Puth, Miley Cyrus y Nicki Minaj, entre otros. Como adelanto de este trabajo, ya conocimos Cold Heart junto a Dua Lipa, que ingresó en el puesto número 27 esta semana. Una de las sorpresas de este año es Moneskin, la banda italiana que ha conquistado los charts europeos, con su versión de Begging, un tema de la década del 60, interpretado originalmente por Frankie Valli and The Four Seasons. Sin embargo, no es la primera vez que esta canción es reversionada, ya que en 2007 el dúo noruego Madcon hizo la suya. Diez años después, en el programa The X Factor de Italia, Moneskin rescató una vez más a esta canción, pero no fue hasta su reciente triunfo en el certamen Eurovisión que logró transformarse en un verdadero fenómeno y liderar con ella las listas del viejo continente y ser un éxito alrededor del mundo. En el ranking de Radio Disney Latinoamérica, permanece en el puesto número 18. Moneskin, Begging. Este es un candidato que con tus votos puede ingresar a ti, al ranking Radio Disney Latinoamérica. Cuántas veces tuve que ser fuerte, mentirme que todo está bien, que te olvide, oh, cuántas veces le pedí a la suerte. Dos de los actuales referentes de la música mexicana se unieron para esta balada que te proponemos para que tus votos la hagan ingresar a nuestro ranking. Carlos Rivera y Rake, ¿cuántas veces? Máximo escalador. Sunshine de Liam Payne es el máximo escalador de esta edición, trepando a nada menos que 14 lugares hasta el número 10, pero Selena Gomez y Camilo no se quedaron atrás porque alcanzaron la séptima posición luego de subir tres escalones con 999. No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio. No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar el aniversario. Yo sé que piensas en mí y el corazón se te mueve. Si tú quieres ir a mí, yo estoy en 999. Esta canción hizo historia en el ranking Radio Disney Latinoamérica. El 27 de septiembre de 1984 en Ontario, Canadá, nacía Ángel Ramón Alavín. Con apenas 13 años ganó un concurso de talentos. A los 16 ya tenía un contrato discográfico y poco antes de cumplir los 18 editó su álbum debut Let's Go. El primer sencillo de aquel disco fue la canción que la dio a conocer al mundo entero, con su look skater y su actitud rebelde. Complicated lideró las listas de varios países del mundo, entre ellas las del ranking Radio Disney Latinoamérica. En una semana como esta de 2002 y para celebrar su cumpleaños, Abril Ladín y Complicated llegaban al número uno para permanecer allí por dos semanas. Puesto número 6 En esta edición salió del top 5, pero Besos en Cualquier Horario se mantiene como una de las más votadas. En una entrevista con tu radio, Carlos Vives nos contó cómo hace para mantener su buena vibra y trasladarla a sus canciones. Yo creo que esa onda está en cada uno de nosotros. Esa cultura de la alegría es algo que tiene que ver con todo lo que somos porque está en nuestras culturas originales de América, está en nuestra herencia española. Fíjate que nuestra música es la mezcla de todo eso. Yo por naturaleza siempre me he considerado una persona alegre. Además crecí en un lugar con gente muy alegre, no lo tenían todo, con muchas dificultades, con muchas carencias, pero un espíritu especial que está en cada uno de nosotros. Es cuando nos levantamos, ¿para qué lado nos queremos ir? Hacia lo positivo se genera cosas positivas. Eso está ahí, esa alegría es lo que nos manda siempre, es lo que nos salva siempre. Este es otro candidato a ingresar al ranking Radio Disney Latinoamérica. Desde que Coldplay dio el primer indicio en sus redes, se generó una enorme expectativa. Una de las bandas de rock más exitosas de los últimos años se uniría con las máximas estrellas del K-Pop. Por supuesto, estamos hablando de BTS. El resultado es My Universe, que formará parte del próximo trabajo del grupo liderado por Chris Martin. Ya te lo hemos presentado en nuestro podcast Nueva Música, que puedes escuchar cada viernes. Y hoy es el otro candidato a ingresar a nuestro ranking. ¿Lo logrará? Depende de tus votos. Ranking Radio Disney Latinoamérica Top 5 Mientras esperamos su anunciada colaboración con María Becerra, Camila Cabello baja un escalón y queda en la quinta posición con Don't Go Yet. Hace dos semanas estaba en la cima, pero hoy cae otros dos lugares. Indagueto de J Balvin y Skrillex se ubica en el número 4. Bad Habits de Ed Sheeran haciendo tres posiciones para regresar al Top 5. Puesto número 3 Tus votos no alcanzaron para sostenerlos en la cima y bajan un puesto para quedar como escoltas. See you in the sea. Toda la noche Tus votos la llevaron a la cima del ranking. Te presentamos al número 1 de esta semana. Hace instantes los escuchamos como candidato junto a Coldplay. También los tenemos en el octavo lugar con Butter. Y además suman otro número 1 a su lista de éxitos. Permission to Dance de BTS es el nuevo líder de nuestro ranking. Puesto número 1 Esto fue lo más destacado de nuestra cuenta regresiva. Puedes encontrar la lista completa en nuestra web oficial. Te esperamos nuevamente la semana entrante en otra edición del podcast Ranking Radio Disney y Latinoamérica.